Muy buenas a gente, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Vamos a continuar con la revisión de cuentas. Es el primer video que hago luego de la locura del directo del sábado. Siempre que colgo un video por ahí random que no sea de Marvel V2F, probablemente era que lo tenía grabado y bueno. Entonces, un par de cosas que anunciar. Antes de nada, dicen por ahí que los últimos serán los primeros. Bueno, pues Stark y el siguiente que vamos a revisar son los últimos que han dejado el Nick. Esto porque actualmente la lista la tengo ahí como que medio desordenada, pero la desganizo luego y entonces sigo en el mismo orden que iba. Así que ellos saldrán beneficiados de estar en primero siendo los últimos. Entonces, bueno, igual todo el mundo va a tener su revisión de cuenta. Sobre, tenemos, bueno, la locura del sorteo del sábado y del directo. Pues tenemos una meta que será que si llegamos a mil suscriptores íbamos a hacer un sorteo de un pack de Gen X, perdón. Ya que la actualización que verán o que tendremos el día de mañana, el martes, será de los X-Men. Entonces, por lo tanto, un pack de Gen X sería lo más adecuado. Solo que puse una meta. Puse la meta de mil suscriptores y no llegamos a dicha meta. Por lo tanto, y no estamos tarde, tenemos hasta el sábado. Hoy es lunes. Tenemos hasta el sábado para llegar a los mil suscriptores. Si llegamos a los mil suscriptores, no importa que yo haga un sorteo mensual, si llegamos a la meta de mil suscriptores, cuando lleguemos, haré un sorteo de pack de biometrías o de Gen X, dependiendo en qué momento lleguemos y lo que quieran en el momento, porque lo someteré a votación. Es decir, tendríamos una encuesta, puede ser aquí en el canal o en mi página de Facebook, que está ahí en la descripción, donde, bueno, tengo también Instagram, pero como que Instagram todavía no le cojo mucho el hilo. Más soy de Facebook. Entonces, ahí dejaré una encuesta a ver qué le gustaría un pack de Gen X o un pack de biometrías, pero la meta es llegar a mil. Yo mensualmente estaré haciendo un sorteo del alijo de Tony Stark, pero cada vez que lleguemos a una meta de suscriptores que yo le indique, ya sea de mil en mil, no me imagino con dos mil, tres mil suscriptores, pero si llegamos a, qué sé yo, cinco mil, si llegamos alguna vez, pues va a ir cambiando la metodología y dependiendo del juego, porque ahora es Marvel Future Fight, pero nadie sabe si mañana será Marvel Future Revolution. Que si es de Netmarble, obviamente habrán cositas por ahí que comprar, porque Netmarble nunca se queda atrás. Así lo hizo con los siete pecados capitales, así lo hace con este juego y con cualquier otro juego que ellos lancen. Es la misma metodología. Te ponen un pack para comprar y cosas así. Entonces, hoy es este juego, nadie sabe cuál será el día de mañana, pero es lo que le propongo. Si llegamos a la meta de mil, por ahora, que es lo que tenemos más cerca, haré un sorteo de un pack de biometrías o de Gen X, dependiendo de lo que ustedes elijan. También decirles que trataré, trataré y haré todo lo posible de que todos los sábados haya un pequeño directo, aunque sea de 30, 40, 50 minutos, no creo que pasemos de una hora haciendo Galactus con suscriptores. Eso va a ser algo como ya fijo. O sea, siempre, bueno, en verdad siempre he hecho Galactus con suscriptores, pero antes era en video, ahora voy a tratar de que sea en directo. Pero eso de Tierra del Sombro y eso es muy aburrido. No sé si hacerlo, si quieren lo hago. Eso también lo dejaré a su decisión. Pero es como que muy tedioso. De por sí me imagino que mucha gente ya está harto de Tierra del Sombro. Una gente ir a un canal a ver a alguien haciendo esa cosa que da tanta pereza. Entonces, no sé, ni siquiera. De hecho, hice 15 pisos en el directo. Hoy es lunes y todavía yo no he hecho los otros 15 que faltan. Por lo tanto, ya sabrán qué pereza me da. Entonces, lo de Galactus sí es seguro. No sé si después de Galactus nos pongamos a revisar cuentas en directo, de la persona que estén ahí en el chat, o hablando de un tema en general. Pero más o menos eso es lo que planeo para el canal. Entonces, en resumen, lo del sorteo del pack o Gen X, de pack de BIOS o pack de Gen X, y lo de hacer todos los sábados un directo. Siempre será a la misma hora, una hora después, después del reinicio a Galactus y todo lo demás. Pero bueno, esos son los pequeños anuncios que hay que hacer. Y agradecerles nuevamente por, obviamente, el apoyo que me dieron el sábado. Estábamos más de 20 personas. Llegué a un momento a ver 21, 22 personas en el momento. Que ustedes dirán, bueno, por eso no es nada. Pero para mí muchísima gente, porque es la segunda vez que hice un directo y había mucha gente, más de lo que yo esperaba. Yo esperaba tener 5, 6, 7 personas ahí viendo, pero eran muchas personas. Se lo agradezco muchísimo. Y esperemos que seguíamos por ese mismo rumbo. Así que recuerden, llegamos a 1000 suscriptores, inmediatamente lleguemos, hago el sorteo. Si llegamos un jueves, el jueves lo hago. Si llegamos un miércoles, el miércoles lo hago. No importa el día. Es esa parte, o sea, es algo totalmente aparte de los directos que haré los sábados. El día que lleguemos a 1000, pues ese día tendrán el directo. Y si no lo tienen, pondré una excusa o diré el por qué no pude en el momento y cuándo será entonces el directo. Porque nadie sabe. Yo hablo ahora y nadie sabe mañana qué suceda. Entonces, luego de haber dicho todo esto, y perdón, si llegaste hasta aquí, suscríbete si no lo has hecho, porque ya sabrás que si te suscribes tienes chance de ganar un pack de GenX o un pack de biometría, lo que tú elijas. De hecho, lo dejaré así, a decisión del ganador. No voy a decir qué se está sorteando, sino lo que elija el ganador. Si lo quiere de GenX, pues en X será. Si lo quiere de biometría, pues biometría será. Así será mejor. No voy a indicar qué pack es. Solamente un pack universal, o sea, lo que tú quieras elegir. No los dos, obviamente. Pero bueno, entonces vamos a revisar la cuenta de Stack, Stack, perdón, 86. Está la lancia en la alianza Hijos de Thanos, la alianza número 20, 29, casi están al 30 ya. Un saludo para todos ellos. Gracias a ese animalito que está ladrando por ahí. Vamos a ver qué tal está la cuenta. Tenemos, bueno, cuatro cromos premium. De hecho, puede tener hasta cinco si desea, pero ese está muy bueno. Tenemos cuatro cromos premium y este de lo que es bastante útil. Está en 6, 6, 6, 3, 6, bastante bien. Una pequeña observación. Él me había dicho que tiene un PC de codice y no sabe a quién ponerse. Lo vamos a hablar del PC de codice y a tenerlo pendiente. Entonces vamos a ver los efectos. Este de Black Panther, de Pantera Negra, tiene todos los ataques, tiempo de recarga, daño crítico, ataque físico, ignorar defensa e índice de recuperación. Tiene un muy buen nivel y te salió bastante bien en las estadísticas, por lo tanto, este cromo no se toca. Se deja a sí mismo porque está bastante bien. Tenemos este de Loki, de Thor Ragnarok, del traje de Thor Ragnarok. Tiene ataque de energía, ignorar defensa, tiempo de recarga, velocidad de ataque, índice de recuperación y todos los ataques. Tiene un excelente nivel y te da todos los ataques que los que buscamos con velocidad de ataque que no cae nada mal. Y el índice de recuperación por si tienes un Thanos o una Jean Grey por ahí salvaje. Está bastante bien, tampoco lo toques. Tenemos este otro de Ale Asombroso Spider-Man. Tiene todos los ataques, ignorar defensa, velocidad de ataque, índice crítico, ataque físico y resistencia al fuego. Lo daño un poquito esta parte aquí que creo que te puede dar incluso ataque de energía si no mal recuerdo o creo que no, no sé o daño crítico o whatever pero en realidad tiene un muy buen nivel y tiene muy buenas estadísticas. Lo único que daño es esto vuelvo y repito pero si comparamos yo no combinaría tampoco este. Así que mientras tanto estos tres están excelentes. Tenemos este de Imposible Vengadores de Cable. Tiene todos los ataques, tiempo de recarga, ignorar defensa, ataque físico, daño crítico y resistencia al fuego. Pues lo mismo que con este pero en realidad este sí se puede combinar si no tienes nada más que hacer porque total lo que se busca es mejorar cada vez más tu cuenta. Si tienes cromos míticos de sobra algunos 8, 9, 10 pues puedes apostar a este y combinarlo hasta que te dé un nivel 6, nivel 5 y tenga estadísticas igual de buenas que estas. Bueno, mejores incluso si se podría. Entonces por ahora este es lo único que yo diría que pueda combinar pero tampoco es que sea la gran cosa. Tenemos este de Loki. Este se consigue misión dimensional. Tiene todos los ataques, tiempo de recarga, ignorar defensa, defensa física, índice crítico y el buff de aumento del ataque físico. Yo entiendo que por el nivel lo dejaste así porque tiene muy buen nivel pero puedes salirte con mejores sub estadísticas. Aquí te puede dar ataque físico y te puede dar ataque de energía lo cual serviría bastante. Solo que tiene un muy alto nivel. Así que bueno, yo lo dejaré así también. Por ahora me concentraría en este y ya entonces cuando ya tenga bien equipado este quizás probaría no sé, tratar de subirlo al nivel 7 o buscar mejores estadísticas aquí. Nadie sabe. Pero por lo tanto por ahora en resumen eso es lo único que haría. Este es lo único que está un poquito cojo. Los otros están bastante bien y tienen muy buen nivel así que lo dejaría a sí mismo. Ojalá me salieran con ese nivel, Dios mío. No como uno de Capitán América que tengo por ahí semi premium. Que lo he combinado como 7 veces sin exagerar por no decir 10 mil como 7 veces lo he combinado y no me pasa del nivel 2. Entonces él sube nivel 2 baja al 1 sube el 2 baja al 1 sube el 2 baja al 1 así se ha mantenido. No entiendo. Vamos a ver los efectos estadísticas que resaltar tenemos 15% de índice de recuperación eso es bastante. Lástima que tenemos tanto de resistencia al fuego pero me, ni modo. Tiene 16% de 16,8 de daño crítico está bastante alto y bastante decente porque ayuda bastante esa parte y el índice crítico también que está más o menos ahí. Tenemos 44,5% de todos los ataques 19,5% de ataque físico 10% de ataque de energía 35,9% o sea casi 36 bueno 36 digamos 36 de ignorar defensa y 33 de 36,6% de tiempo de recarga. Pues la parte de todos los ataques como bueno si eres nuevo en el canal que creo que sí ya sabes bueno no sabrás entonces yo siempre recomiendo tener sobre 30 mientras más mejor está en 44 ese stack perfecto el ataque físico siempre entre 18 y 20 para que esté decente está en 19 esto será bastante bien el ataque de energía se queda corto porque como indiqué esto de aquí entre 18 y 20 es lo que siempre recomiendo está en 10 o sea que está bajito creo que si haces lo que te dije con los dos cromos con el de cable y el de lock y el de lock y buscas ataque de energía que te den los dos ataques de energía pues esto puede subir aunque sea a un 20% por lo tanto estaría más como más equilibrado y tu personaje como Jim Gray estaría más roto el ignorar defensa siempre lo mismo entre 18 y 20 mientras más mejor y bueno está en 35% está bastante bien ese 15% que le falta para el 50 bueno dije 36 ese 14% que le falta ese 15 ese 15,1 que le falta pues cualquier personaje te lo puede dar con un par de burros de penetración de defensa o sea que no o el mismo el mismo personaje que tiene alguna parte del equipo que te sube esta parte así que está excelente tenemos tiempo de recarga en 33,6% yo siempre recomiendo entre 27 en adelante a 34 como máximo está casi al tope de hecho creo que con ese tiempo de recarga más estar en una alianza ya por encima del 10 que tiene un 14% de tiempo de recarga pues combinado con el mismo personaje en sí te da el máximo en todos los personajes de tiempo de recarga estoy casi seguro está bastante bien en la parte de los cromos y los efectos de hecho está excelente muy bien puede mejorar un poquito por ejemplo el ataque de energía pero en general con la parte de todos los ataques que está tan alto tu cuenta tiene que hacer muy buen daño aunque claro siempre se puede mejorar tenemos aquí bastante personajes en tier 3 de hecho muchos personajes en tier 3 siempre reviso los primeros 4 así que vamos a hacerlo tenemos en primer lugar a Thanos con el traje legendario tiene esquiva vida y todas las defensas puestos tipo 3 fuerza de julcabreado los hizo ahí a medio despertar y un PC de ira que tiene índice crítico esquiva al 28 índice crítico al 25 y el 60% aquí que es el máximo es PVE totalmente PVE entonces bueno no lo recomiendo porque Thanos es un personaje PVP pero no es que haga mal daño en PVE de hecho hace muy buen daño con un PC de ira no es una Lunesnow no es un amor pero hace muy buen daño así que bueno vamos a ver la parte de la equipación bueno tú sabes lo que lo que haces en realidad en la parte de la equipación se ve que sabes lo que haces en la parte de la equipación como es un PC de ira se le pone 2 de ataque físico 2 de esquiva y 1 de índice crítico o al revés 1 de índice crítico y perdón 2 de índice crítico y 1 de esquiva dependiendo lo que le haga más falta a tu cuenta obviamente amplificar todo y ponerlo todo en mítico si se puede y así equipar todo igual si tienes una que otra bendición con ataque físico e índice crítico sería bueno ponérselo a Thanos para que suba más ese índice crítico y mientras más índice crítico y esquiva tiene más daño hace el PC de ira a la parte del conjunto de isos ese es el mejor ya que tienes un PC de ira y lo que quieres hacer es más daño cualquiera le hubiese ido mejor ojo de halcón turbo whatever porque es para PB así que no afecta tanto tenemos a Jean Grey tiene el traje mítico con esquiva bastante bien puesto tipo 3 fuerza de azul cabreado también los hizo ya medio despertar un PC de regeneración con el 32% de la vida máxima y el 35% del escudo o sea que está no sé si eso es el máximo creo que sí o está muy cerca del máximo si no es el máximo está muy cerca del máximo así que te felicito ojalá y me saliera así está bastante bien la parte del conjunto de isos que elegiste pero 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 como es un PC de regeneración se le tiene que poner poder de binaria para que le saques el mayor provecho recuerda que el poder de binaria lo que le hace es que le da más vida te da estadísticas muy parecidas a estas y encima te da más vida y te da un escudo de un 32% bueno creo que un 35% también o 32% de la vida máxima un escudo de vida más esto más la cantidad de vida que te suma pues hace que Jean Grey sea casi casi inmortal entonces poder de binaria es lo que te recomiendo poner aquí y obviamente subir todo a mí todos los los isos obviamente a 6 estrellas despertados en la parte de la equipación a Jean Grey en específico se le equipa siempre 2 de ataque de energía 2 de vida más porque tiene PC de regeneración recuerda que mientras más vida más alto es el escudo por lo tanto aquí no es tanto esquiva sino vida ponerle 2 de vida y un último puede ser si no tienes una bendición que te sume vida puedes ponerle esquiva quizás o velocidad de ataque pero siempre que tengas algún alguna bendición que te dé doble vida como este por ejemplo este está perfecto aquí por ejemplo en vez de tú tener daño crítico daño crítico ponle 2 de vida porque es para PVP no quieres que tenga daño crítico quieres que tenga más vida que aguante más y que el escudo que te salga aquí esté más roto porque mientras más vida vuelvo y repito más alto es el escudo es un por ciento de la vida máxima por lo tanto si tu vida máxima es 100.000 va a ser un escudo de 35.000 de vida entonces es casi mente otra Jean Grey entonces tiene que tener eso pendiente tenemos a Doctor Strange tiene el traje mítico con velocidad de ataque daño crítico puesto tipo 2 fuerza de jul cabreado los hisos le falta despertarlos solamente tiene dos despertados y una estrella por cierto cuando digo todos los hisos despertados o falta despertarlos hisos yo entiendo que quizás todos estén despertados pero no están al tope no están al máximo entonces yo no lo considero despertados del todo simplemente le puse como una estrella más y ya entonces para que sepa porque eres nuevo en el canal y así hablo yo aunque esté mal porque de hecho están despertados hay dos despertados pero yo digo que ninguno está despertado porque ninguno está al tope igual pasa con Thanos que solamente tiene uno despertado en mi jerga hay solamente uno despertado aquí solamente hay 3, 4 despertados por ejemplo entonces así hablo yo pues Strange es un excelente personaje a él este le va un PC de destrucción perdón destrucción no un PC de autoridad le va un PC de autoridad para PVP y para PBL va uno de ira con fuerza de jul cabreado en ambos casos que es el mejor para él en la parte de la equipación pues si es para PV como ya dije pues ataque de energía penetración de defensa daño crítico índice crítico si es para PVP ahí cambia la cosa y tiene que ser 2 de ataque de energía 2 de vida y un último puede ser o velocidad de ataque o penetración de defensa lo que te haga falta entonces ese personaje es bastante útil Namor Namor tiene obviamente el traje imagino que lo tienes muy raro que no lo tengas de hecho creo que está así por el día de héroe combate así que estoy casi seguro de hecho el mío tiene que estar así si no me equivoco si no me equivoco mero light exacto entonces obviamente tengo el traje lo tengo en mítico pero nos pasa eso entonces obviamente con el traje puesto tipo 4 turbo le va mejor fuerza de jul cabreado por la velocidad de ataque pero bueno es para PV así que no importa tanto ojo de halcón también podrá servir fuerza de jul cabreado turbo lo importante es que te da aumento de todos los ataques dije fuerza de jul cabreado porque aumenta un poco la velocidad de ataque y aunque este te de bueno es que también te de ignorar el defensa no sé turbo iría muy bien de hecho porque si no recuerdo exacto turbo te da daño crítico que no te lo da no te lo da fuerza de jul cabreado pero fuerza de jul cabreado te da velocidad de ataque lo cual si tú me pones a elegir prefiero la velocidad de ataque mientras más rápido ataque más daño hace whatever y daño crítico bueno mismo cuando salga un crítico va a ser más alto el daño así que como que esta decisión de cada quien esa parte turbo los ISOs están ahí a medio despertar tiene un PC de IRA con índice crítico el 29,7 y esquiva el 22,4% con el máximo aquí está bastante bien como ya dije anteriormente el PC de IRA le saca aprovecho a tener el índice crítico y la esquiva al máximo por lo tanto esta equipación que tienes aquí si la replicas en todos los demás estaría perfecta ves como improvisé sobre la marcia fui hablando y dije que estaba todo bien entonces si por ejemplo ahí está una buena opción alternarlo es decir en una equipación ponerle dos de esquiva y uno de índice crítico y en otra equipación dos de índice crítico y uno de esquiva está bastante bien siempre poniendo los dos de ataque nunca 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 saquen de que déjame ponerle más de esto y menos no no siempre sus dos de ataque aunque sea una bendición o whatever pero siempre con sus dos de ataque siempre y si es de ataque de energía pues dos de ataque de energía personajes que yo resalto porque ya dije los primeros cuatro esa es la metodología que uso porque son muchos este personaje muy bueno con un pc de ira este personaje con un pc de ira o energía es bastante bueno destrucción si es para pvp esta con un pc de energía vaste es más que suficiente es bastante útil este men es bueno para duelo dimensional o conquista en general duelo dimensional no tanto conquista más esta con un pc de ira y el nuevo traje es una diosa a este no le he probado mucho pero tiene que ser bastante bueno esta con un pc de ira o destrucción es una diosa destrucción para pvp ira para pvp este men pasó de él porque es una caca pero más o menos o sea no es una caca lo que pasa es que para ser un dios para ser Thor el vengador más fuerte literalmente porque es el más si tú te pones a comparar entre los vengadores no entre el universo de Marvel completo los vengadores especifique los vengadores Thor es el más fuerte pero aquí como que se queda con es bueno pero no es excepcional como debería de ser un Hulk tampoco que tampoco Hulk sirve aquí a comparación de lo que es en el cómic y todo eso este men es bastante útil te recomendaría comprarle el traje que lo ayuda bastante en tier 3 es muy bueno lo subí hace poco te lo recomiendo también con un pc de destrucción ayuda mucho en pvp este con un pc de ira o energía le va bastante bien este lo mismo energía o ira y este es un son un potenciador el personaje que recomiendo subir Wolverine salió totalmente un fracaso así que últimamente en la review le estaba diciendo que subieran a Wolverine o que lo mantienen ahí bueno en realidad no fui consciente y dije esperen a que salga lo de los agentes de estrella para ver si vale la pena y no vale la pena cada quien tendrá su criterio pero a mi no me gustó este con un pc de energía es bastante útil este de destrucción para pvp y pv o sea para el volverlo híbrido pero si lo quieres solamente para pvp esta es la mejor opción obviamente porque se cura más y todo lo demás en general tu cuenta está bastante bien este con regeneración o autoridad le va bastante bien este con un pc de ira te ayudará mucho en tier 3 este perdón este con un pc de percepción ayuda mucho al equipo en general para conquista duelo dimensional batalla de las extremas en general tu cuenta está muy avanzada tiene muchísimos personajes en tier 2 de hecho tienes personajes premium por ahí este premium está bastante bueno pero como que se quedó corto no sé no fue la gran cosa en su momento hizo mucho mucho escándalo tú por lo que puedo decir de tu cuenta Stark que está bastante bien de hecho me gustó mucho varias equipaciones me gustó mucho como tienen los cromos sobre todo hay que dedicarle un poquito más de tiempo a subir los isos es lo que puedo sobresaltar sobresaltar sobresalir lo que se puede sobresalir es eso que los isos se quedan como que como que no te importa tanto y hoy en día con batallada en este extrema que te da dos isos en seis estrellas más lo que puede conseguir por o sea se consiguen tanto isos de seis estrellas que es raro ver a una persona que no tenga a sus mejores personas a los personajes top con todos los isos al tope por lo tanto esa parte tiene que mejorarla y como te dije en la parte de los cromos el único que cogea es este que obviamente tiene que saberlo y es un cromo demasiado bueno y le puede sacar un mejor potencial pero bueno esa fue tu revisión espero te haya gustado vamos a pasar a la siguiente revisión siempre me alargo en las revisiones no entiendo que pasa siempre pero bueno hablamos ahora bien iba a continuar con destructor 546 pero lo voy a dejar en verdad hasta aquí porque el otro vídeo ya tiene 21 minutos y hablé demasiado de el canal en general por lo tanto voy a despedirme por acá y subir el vídeo porque es que si lo hago más largo va a durar obviamente más en subirse y posiblemente vean el vídeo mañana y no hoy mismo como está predestinado porque ya son las 10 y 17 en mi país el reinicio es en menos de una hora yo siempre subo el vídeo o una hora después del reinicio o media hora después del reinicio entonces si no me pongo a subirlo ya o a renderizarlo o a ver todo el procedimiento que lleva no podré hacerlo por lo tanto destructor ya sabes que eres el siguiente en la lista que de hecho probablemente lo que renderice el otro esté grabándote a ti y así cosas de la cuarta pared se le dice un tema rarísimo que siempre tenemos lo que grabamos un vídeo pero nada chicos espero les haya gustado recuerden que si llegamos a mil suscriptores tenemos un sorteo de un pack ya sea de biometrías o de gen x dependiendo lo que elige el ganador mensualmente tenemos un sorteo de alijo de Tony Stark para el que le interese pues ya sabe puede ganar la misma persona que ganó anteriormente por cierto un saludo para Soli Abraham que fue el ganador ya se le entregó el premio pensaba subir de que como la prueba pero eso no es tan necesario porque veo que es un buen muchacho y no va a decir que no le di nada o whatever porque si no ya tendríamos malas noticias de hecho yo siempre grabo un vídeo comprando el pack lo que sea perdón el alijo por si acaso me sale niño rata por si acaso me sale un niño rata y dice que no le di nada cuando si fuera así etcétera entonces siempre grabo un vídeo haciendo la compra o tomo screenshots no creo que sea así porque la comunidad hasta el momento bueno mi pequeña comunidad pequeña pero buena no no ha hecho eso nunca no me ha me ha tildado por cosas que no no soy siempre trato de ser lo más transparente posible y agradezco muchísimo eso así que si muchas gracias Abraham eres el ganador gracias por participar increíble que de hecho tuvo tanta suerte muy tanta pero tanta suerte que cuando dije voy a revisar cuentas diga dejen su nick para revisarla él puso lo puso inmediatamente o sea que estaba atento se la revisé la cuenta que de hecho él era el último ahora por el directo fue el primero y luego de eso cuando dije vayan a comentar el vídeo que va a usarse para para el sorteo terminó saliendo justamente él entonces fue como que ese día él iba a ir a jugar la lotería y se la sacaba literalmente no nunca había estado en un directo de mi canal nunca de hecho creo que fue creo que fue ese es el primer día corrígeme si no es así en los comentarios si está viendo el vídeo fue la primera vez que él entró a un directo o a un vídeo de mi canal y terminó premiado entonces creo que esa primera vez fue única para él en el canal sonada gracias a todos por participar nuevamente gracias por el apoyo igual si no ganaste en esta ocasión podrás tendrás más chance en el futuro y recuerda que si me apoyas lo suficiente compartiendo el vídeo llamando personas reclutando gente para el canal para que se vayan suscribiendo pues cuando lleguemos a mil podrás tener el chance de tener un pack del que elijas y luego entonces al inicio del mes siguiente por el día 5 8 9 por ahí del mes entrante de abril tendremos el sorteo mensual del alijo de Tony Stark eso para que el que lo activó ahora tenga chance de que ya se le esté desactivada de volver a reactivarlo y toda esa toda esa hueá sin nada chicos no hablo más gracias por ver el vídeo si llegaste hasta aquí no te olvides dejar tu like comentar y suscribirte si no lo has hecho para como ya dije llegar a los mil mi nombre es Hexos y esto fue todo por el vídeo de hoy nos vemos mañana con la revisión de Destructor 546 y por ahí seguimos con la lista organizada y todo lo demás será él ya porque ni modo dije que iban a ser dos nuevos pero ya seguiremos en el orden correcto que de hecho ya la tengo aquí SDG Astroid XD ese será el siguiente después de Destructor son nada chicos nos vemos en un próximo vídeo adiós bye